¿Quién les hablará a los niños? ¿Quién les mostrará el reino? Con ejemplos de justicia El camino verdadero Ve a la gran ciudad Guía Infantil Es un show para compartir Guía Infantil Una visión que cumplir Guía Infantil Todos los niños cantarán Y proclamarán El Evangelio de Jesús en todo lugar Bienvenidos y bienvenidas Señoras y señores, damas y caballeros Niños y niñas Al show de la Guía Infantil Gracias, muchas gracias El tema para este trimestre Está de petos Sí, de petos Así que los invito a que tengan por ahí a un lado Su quitapelo Su quitapelusa O en el mejor de los casos Tiro A mí me funciona muy bien Les voy a dar un poco de pista Para ver si adivinen En nuestra cocina tenemos muchos alimentos Que vienen de ellos Por ejemplo La leche El queso Los huevos O las pupusas De chicharrón Con queso No, 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 no No Perdón, perdón No Los animales son amigos No Por mucho tiempo hemos creído Que los animalitos Solamente son una linda compañía Pero son más que eso Realmente Tienen muchas cualidades De las que nosotros podemos aprender Por ejemplo La hormiga Sí, la hormiga Que sube por los montes Baja por los valles Las hormigas son ejemplo de Trabajo en equipo Perseverancia Y esfuerzo O también los perritos Que tanto queremos Nos enseñan sobre la fidelidad Sobre el amor Y sobre la alegría O también los águilas Que nos muestran su fuerza Y su astucia Creo que es obvio De lo que vamos a hablar En este trimestre ¿Verdad? Ya casi, ya casi, ya casi La Biblia menciona A muchos animalitos Menciona a muchos animalitos De los que podemos aprender ¿Verdad? Este trimestre Hablaremos de La hormiga No, bueno Casi Vamos a hablar de Los animalitos Sí Los animalitos Que tanto nos encantan A todos Un tema que nos gusta Muchísimo Menos Si hablamos De los zancudos O si hablamos De las cucarachas Dios ¿Por qué creaste Las cucarachas? Que peor aún Voladuras No Se me está bajando la presión Mejor pasemos Con nuestros asistentes Angie y Raymundo Bienvenidos Comenzamos a tiempo Porque Angie Me estaba tratando De explicar el tema Que daremos el sábado Pero No lo entiendo Ay Pero ¿Sabes qué? Hay alguien Que nos puede ayudar A entenderlo mejor Preséntalo Ray Preséntalo Ok Ok Señoras y señores Con ustedes El pastor Con voz de locutor Muy querido por muchos Roger Campos Dios les bendiga Es un gusto Estar con ustedes Ray Angie Amén Es un gusto Estar con los líderes infantiles De verdad Me siento muy honrado De estar acá Un gusto saludarles Bienvenidos Hola Angie Hola Ray Gracias por venir Necesitamos su ayuda Dime, dime ¿Qué les puedo ayudar? En primer lugar Queremos saber ¿Qué es un becerro? Ah muy bien Un becerro En realidad un becerro Es un animal tierno Es la cría De la vaca Es la vaca pequeña Mmm Es una vaca bebé Sin duda Eso Ay Tengo otra pregunta Otra pregunta Dí Angie Dime ¿Qué comen los becerros? Oh mira Traje una cajita Y por cierto Traigo unos alimentos acá Que quiero que juguemos juntos De verdad Y veamos Ajá Y quiero que veamos Qué es lo que comen Ustedes Interactúen conmigo Y también los líderes Para que vean Qué es lo que comen Y ustedes me dicen Yo quiero empezar Pastor Yo quiero empezar Muy Muy bien Voy a iniciar Voy a sacar el primer alimento Y ustedes me dicen Si es ese Vamos a ver ¿Qué les parece este alimento? Sí, sí Come, come, come No, no, no come de este alimento Le causaría digestión No puede comer de esto Ah, sí, con dos de panza Espérense, espérense Ya van a ver el otro alimento Y ustedes me dicen Ajá ¿Qué les parece este alimento? Ah, sí, sí Definitivamente No, se podría enfermar Este es un pato Y capaz de no ser enferma Un pato no Un pato no No, no, no Pero Esto que voy a sacar a continuación Ajá También es parte de su alimentación Es pasto verde pequeño Ah, ah ¡Ese sí! Sin duda Este sí come Los becerros No, no, no Se me apetece la comida del becerro Pastor Porque no eres becerro Eso es Eso es Eso es, Raíl Ay, ¿sabes por qué? Porque no Pero a él tampoco se le antojarían Los churritos que tú te comes picante Con mis churritos no te metas Ah Oh, ¿saben qué? ¿Saben qué? Vamos entonces mejor a la lectura bíblica Del tema para hoy ¡Sí! ¡Sarita! Lee Malaquías 4, 1 y 2 Miren, ya viene el día Ardiente como un horno Todos los soberbios y todos los malvados Serán como paja Ese día les prenderá fuego Hasta dejarlos sin raíz ni rama Dice el señor de los ejércitos Pero para ustedes que temen mi nombre Se levantará el sol de justicia Trayendo en sus rayos salud Y ustedes saldrán saltando Como becerros bien alimentados Malaquías 4, del 1 al 2 Una pregunta, Pastor ¿Qué es un soberbio? Ah, muy bien, muy bien Un soberbio Fíjate que como lo hemos leído en Malaquías Un soberbio Es el tipo de persona Que está sobre los demás Quiere estar encima de los demás Ah, como una bruca No, 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 Angie No es como una bruca Sino que es una persona Como le hemos leído Una persona que hace daño a los demás En Malaquías leíamos Que es el malo El que hace la maldad Y que un día El señor lo enjuiciará Pastor ¿Qué pasa si yo soy así? Pero O sea, en realidad Yo no soy así Pero ¿qué pasa si una persona Que es así Se arrepiente? Pero No soy yo ¿Ok? No, lo hemos leído Si te fijas, Ray Hemos leído en Malaquías Que los malos serán De veras Colmado de tristeza En realidad Dios enjuiciará A todos los malos No así los buenos Porque los buenos Tendrán vida Salud Y alegría Por eso dice Que los buenos Saltarán de alegría Como los becerritos Que acaban de comer Y los entiendo Porque yo me pongo Muy contenta Cuando como algo rico Y muy enojada Cuando no come Viera, pastor No, no Tienes razón, Angie En realidad Lo que decíamos ¿Verdad? Al principio Que Si te imaginas Al becerro Tomando su lechita Comiendo pasto Saltando de alegría También los hijos de Dios Los que hemos recibido Al señor También tendremos alegría Al ser rescatados Por él Salvados por él Si, si somos justos ¿Verdad? Y buenos Exacto Ay, muchas gracias Por toda su ayuda Pastor Entendí todo Muy bien Que bueno Que bueno Ya les dije Que no me vayan a rayar Ni me vayan a ensuciar Esta mesa Pastor Hola Dios te bendiga Que gusto Sorpresa, pastor ¿Cómo están? Muy bien Muy bien Y la familia ¿Qué tal? Gracias a Dios Muy bien Por ahí les tengo Unos tamalitos Que les voy a mandar Oh, que bueno Que sabroso Está bien Perdón por las interrupciones Hasta aquí llegamos Con la entrevista Ay, sí Nos vemos A la próxima Ok, nos vemos en la próxima De verdad Gracias Sigamos aprendiendo juntos Bendiciones Y no se les olvide Preparar un rico refrigerio Sí, sí, sí Cuando te saltamos Como becerros Ahora vamos Con el versículo A memorizar Hoy les traemos Una propuesta De hacer En página de papel Bon El versículo En donde se resalten Las palabras claves En este caso Es Malaquías 4.2 Y resaltamos Las palabras Sol Justicia Y becerros Esas palabras claves Van a ayudar A los niños A recordar En qué Consistía El versículo Ya que es un versículo Bastante largo De aprender También podemos Hacer mímicas Con las palabras claves Como el sol brillante O los becerritos Hacerles las orejitas A los dos lados Y que los niños Identifiquen Esas palabras Para que puedan Aprenderse Este versículo Espero que les ayude Esta parte Del versículo A memorizar En sus células infantiles El día de hoy Aprendimos Que los animales Sienten felicidad Y los becerros Lo demuestran Saltando Y nosotros Podemos sentir Esa misma felicidad Si somos justos Y si somos buenos Sí Y aunque a veces Parece que se siente Bien ser soberbio Debemos dejar La soberbia Porque al final Nos trae mucha tristeza Y si te cuesta Con sinceridad Podemos pedirle Ayuda a Dios Todo esto Se lo podemos enseñar A los niños El próximo sábado En sus reuniones Nos vemos En el próximo Show de la guía infantil Adiós 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 Adiós